San Juan de Dios, religioso, místico y fundador. Patrono de los hospitales y de todos los enfermos. San Juan de Dios es proveniente de una familia pobre y muy piadosa. Su madre murió cuando él era muy joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue pastor de ovejas, muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba. Le propusieron que se casara con la hija del patrón y así quedara como heredero de aquellas posesiones, por él dispuso permanecer libre de compromisos económicos y caseros, pues deseaba dedicarse a labores más espirituales. San Juan de Dios estuvo de soldado y bajo las órdenes del genio de la guerra, Carlos V, en batallas muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santísima Virgen María salvó a San Juan de Dios de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar a un gran depósito y por no haber estado lo suficientemente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel se dispuso a mandarlo a ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que le perdonaran la vida y dejó la milicia. Al salir del ejército, San Juan de Dios quiso ser un poco de apostolado y se dedicó a ser vendedor amulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegando a la ciudad de Granada, vio un niñito muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente ayudarlo. Aquel pobrecito era la representación del divino niño Jesús, al cual le dijo, Granada será tu cruz y desapareció. Estando San Juan de Dios en Granada, el vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó a escuchar una prédica del famoso padre San Luis de Ávila. San Juan de Dios asistió a uno de los elocuentes sermones y en pleno sermón, cuando el predicador hablaba contra la vida de pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar, Misericordia Señor que soy pecador, y salió gritando por las calles, pidiendo perdón a Dios. Tenía unos cuarenta años. San Juan de Dios en ese momento se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial, hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir muchísimo. Tocado profundamente por el amor de Dios en su corazón. San Juan de Dios repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería. Empezó a deambular por las calles de la ciudad, pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. En una oportunidad, las personas del pueblo agarraron a San Juan de Dios y lo llevaron al manicomio, y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que en San Juan de Dios no se disgustaba por los azotes que le dan, sino que lo ofrecía todo a Dios. Pero al mismo tiempo corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenían de tratar a los pobres enfermos. Aquella estadía de San Juan de Dios en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial, porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con métodos de tortura. Cuando quedó libre, fundó un hospital y, aunque se sabe poco de medicina, demostrará que es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales. Y enseñará con su ejemplo que a ciertos enfermos hay que curar primero el alma, si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Actualmente, sus religiosos atienden enfermos mentales en todos los continentes y con grandes y maravillosos resultados, empleando siempre los métodos de bondad y comprensión, en vez del rigor de la tortura. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad y supo que su discípulo convertido lo tenía en un manicomio, fue y logró sacarlo y le aconsejó que ya no hiciera más la penitencia de hacerse loco para ser martirizado por la gente. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor, gastar toda su vida y energía, ayudará a los enfermos más miserables por amor a Cristo Jesús, a quienes ellos representan. San Juan de Dios alquile una casa vieja y ahí empieza a recibir cualquier enfermo, bendigo, loco, anciano, huérfano y desamparado que le pida su ayuda. Durante todo el día atiende cada uno con el más exquisito cariño, haciendo de enfermero, cocinero, barrendero, mandadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosnas para sus pobres. Pronto San Juan de Dios se hizo popular en toda Granada, el grito de Juan en las noches por las calles. Él iba con unos morrales y unas ollas gritando. Haced del bien hermanos para vuestro bien. La gente salía a la puerta de su casa y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche se dedicaba a hacer la cena en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Un verdadero héroe de la caridad. El señor obispo admirado por la gran obra de caridad que San Juan de Dios estaba haciendo. Le añadió dos palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios y así lo llamó toda la gente en adelante. Luego como este hombre caminaba frecuentemente, su vestido bueno por los harapos de los pobres se encontraba en las calles. El prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Un día su hospital se encendió y San Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas para sacar a enfermos y aunque pasaba por medio de enormes llamas no sufría quemaduras y logró salvarle la vida a aquellos pobres. Otro día bajaba enormemente crecido y arrastraba muchos troncos y palos. San Juan de Dios necesitaba abundante leña para el invierno porque en Granada hacía mucho frío y a los ancianos les gustaba calentarse alrededor de una hoguera. Entonces se fue al río a sacar troncos pero uno de sus compañeros muy joven se adentró imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. San Juan de Dios sin pensarlo dos veces se lanzó al agua de tratar de salvarle la vida y como el río bajaba supremamente frío esto lo hizo daño para su enfermedad de artritis y empezó a sufrir espantosos dolores. Después de muchos trabajos ayunos trasnochadas por hacer el bien y resfriados por ayudar a sus enfermos la salud de San Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban de noche pero al fin ya no fue capaz de simular más sobre todo la artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo. San Juan de Dios se fue ante el santísimo sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra Antonio Martín un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo junto con otro hombre a quien Antonio odiaba. Después de amigarlos logró el santo que le ayudaran en su obra en favor de los pobres como dos buenos amigos. Al llegar a la casa de la rica señora San Juan de Dios exclamó oh estas comodidades son demasiado lujo para mí que soy tan miserable pecador. Ahí trataron de curarlo de sus doloros enfermedades pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo de 1550 siendo que le llegaba la muerte San Juan de Dios se arrodilló en el suelo y exclamó Jesús Jesús en tus manos ven comiendo y quedó muerto así de rodillas. San Juan de Dios había trabajado incansablemente durante 10 años dirigiendo su hospital de pobres con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía y con tanta humildad que siendo el más grande santo de la ciudad se creía el más indigno pecador. El que había sido apedreado como loco fue acompañado al cementerio y por el obispo, las autoridades y todo el pueblo como un santo. San Juan de Dios es el santo patrono de hospitales y de todas las personas que trabajan además de ser patrono también de todos los enfermos del mundo. San Juan de Dios ruega por nosotros.